Bueno señores, bienvenidos a otro día más, otro capítulo más aquí a Nesty Max. Nesty, cuéntanos qué traemos para hoy. Bueno, hoy vamos a subir de división hasta las 185 libras de esta casa en Chimaef. Está en el medio de, podemos decir, medio de una tormenta mediática, no tan grande, pero sí está en el ojo de esa tormenta. En cuanto a si realmente se merece esa oportunidad titular de la división de las 185 libras, efectivamente, o si no se la merece, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre esto porque el mismo Cáncer Chimaef estuvo dando declaraciones muy fuertes en cuanto a que él ya sabe que va a ser el próximo para retar al ganador que salga entre Dricus Duplessis y Sean Steylant. Esto me parece interesantísimo, es interesantísimo hablar porque cuando sucede la cartelera de Abu Dhabi, el UFC 294, si mal no recuerdo, Dana White nos prometió y prometió a Cáncer Chimaef una pelea titular de quien ganara entre Kamaru Usman y Cáncer Chimaef. Espero que vamos a remontarnos al UFC 294. Él promete esta pelea, ¿qué pasa? Kamaru Usman venía, sabemos, de tomar esa pelea con corto aviso, quien iba a estar era Pablo Costa, no se hablaba de oportunidad titular por ningún momento. Entonces, pasa esto que pasa, ¿no? De que Kamaru Usman pues toma la pelea porque Pablo Costa sale por esa lesión, esa estafilococo que cogió en el codo. Y Cáncer Chimaef termina ganando la pelea, pero para sorpresa de todo, se anuncia Sean Steylant contra Dricus Duplessis. Yo pensaba que se iba a anunciar la pelea, pero al final la que se termina anunciando es Dricus Duplessis contra Sean Steylant, que a mí me sorprendió, ¿no? Realmente la oportunidad titular para Cáncer Chimaef, ojo, a pesar de que para mí no se la merecía. Estaba bien, para mí estuvo bien, de cierta manera o no, que lo hubieran rankeado, porque al final le ganas a un Kamaru Usman, que es Kamaru Usman, quieras o no, le ganas, pero ya de una oportunidad titular. Tenía mis dudas, ¿no? Un poco, no estaba disgustado porque se la dieran, tampoco me pareció una locura, ¿sabes? Había muchas personas que pusieron el grito en el cielo, a mí no me pareció una locura. Pero, ¿qué pasa? Que ahora sabemos de que Cáncer Chimaef tenía una lesión, tuvo una enfermedad. No tenemos la información de qué clase de enfermedad, ojo, quiero aclararle esto, no quiero ponerme a especular, porque no sé qué clase de enfermedad es la que tuvo Cáncer Chimaef, sí se han visto fotos y tal, pero no he indagado mucho en el tema. El hecho es que ahora mismo Cáncer Chimaef está dando por hecho de que él va a pelear contra quien gana entre Sean Steylant y Enrico Duplessis, de que él va a ser el próximo de la fila, sí o sí es él. Y aquí, si tú me preguntas a mí, ¿se merece o no se merece la oportunidad titular? Para mí no se la merece. En estos momentos no se la merece. De hecho, de hecho, esto lo hemos hablado muchas veces en este video fuera de cámara, y es que, ¿por qué la UFC acaba de programar Pablo Costa contra Robert Whittaker? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no reprogramó la pelea de Cáncer Chimaef contra Pablo Costa, que es una pelea que había bastante picante, que queríamos ver sí o sí? ¿Por qué no reprogramar esa pelea y por qué programas a Pablo Costa contra Robert Whittaker? Para mí esto no tuvo ningún tipo de sentido. Y que le den una oportunidad titular a Cáncer Chimaef, ojo, esto es lo que está diciendo él. La UFC no se ha expresado para esto. Pero a mí no me parece una locura. No estoy para nada de acuerdo en que esto suceda. Yo creo que hay muchos tipos por delante en la fila que merecen una oportunidad titular. Y Cáncer Chimaef debería aprobarse en las 185 libras, que aún no se ha aprobado a pesar de que Kamaru Usman es una bestia. Y yo creo que Kamaru Usman pudiera vencer a muchos de los que están rankeados en 185 libras. Los pudiera vencer con una buena preparación. Y también creo que Kamaru Usman con una buena preparación hubiera vencido a Cáncer Chimaef. También lo creo. Yo creo que ahora mismo Cáncer Chimaef no se merece una oportunidad titular en 185 libras. Debería tener una pelea con alguien que esté rankeado, pero natural, de 185 libras. Claro. ¿Qué pasa con todo esto? Y por qué yo creo también que no le dieron la oportunidad titular es efectivamente, en su momento, ¿no? Cuando Dana White dijo que el ganador, como dices tú, en el UFC 294, saliera ganador entre Cáncer Chimaef y Kamaru Usman, que le iban a dar la oportunidad titular. Yo creo que al final no se la dieron precisamente por la enfermedad que él tuvo. Yo estoy 100% seguro que fue por eso, después de las imágenes que hemos visto, que son imágenes bastante impactantes, ¿no? Se vio todo hinchado y se vio bastante mal desde mi punto de vista. Físicamente se le veía bastante mal. ¿Qué pasa? Lo mismo que dices tú. No sabemos, es que no ha salido casi información de la enfermedad real que tenía Cáncer Chimaef. Por lo tanto, no podemos especular sobre ello, ¿ok? Pero lo que sí podemos pensar es que era una enfermedad que probablemente hubiese dejado a Cáncer Chimaef fuera de los octavos durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora se ve bastante bien, se ve recuperado, se ve en buena forma física desde mi punto de vista, por lo menos fue lo que yo pude apreciar en esas conferencias que le ha dado, en esas pequeñas entrevistas, pequeños debates que él ha tenido dentro de las redes sociales. Entonces, yo creo que quizás Dana White no consideró que él se iba a recuperar tan rápido y por esto fue que programa Pablo Costa contra Robert Whittaker, creo, ¿no? Que esto es otro tema también que podemos hablar en otro video porque Cáncer Chima... Perdón, Pablo Costa salió en el programa de Ariel Giovanni, ¿ok? Diciendo que él todavía no ha firmado nada contra Robert Whittaker a pesar de que la pelea está confirmada 100% mismo por Dana White. Sí, la UFC ya la confirmó, ya está confirmada como que sí o sí o la pelea va. Vamos a dejar eso entre paréntesis, pero hay que tocar ese tema, quizás lo vamos a estar hablando en próximos videos. La cosa es que desde mi punto de vista, a pesar de lo que diga Cáncer Chimaef y a pesar de que no le dieron esa oportunidad titular, que la UFC no cumplió su palabra, pero desde mi punto de vista fue lo correcto. O sea, yo estaba 100% de acuerdo en que no le dieran la pelea titular ni a Cáncer Chimaef porque ninguno de los dos se merece esa pelea. Por supuesto, si Cáncer Chimaef hubiese tenido el cinturón en ese momento, yo diría que directamente páselo con el campeón porque está intentando capturar el doble campeonato, pero no es el caso. Y Cáncer Chimaef, mucho menos es el caso porque ni siquiera había peleado contra el antiguo campeón de la división que era precisamente Cáncer Chimaef en las 170 libras. Por lo tanto, a mí me parece que la subida de peso de Cáncer Chimaef llevaba a pelear sí o sí contra un peleador de 185 libras natural contra Pablo Costa. ¿Se le cae la pelea? Muy bien. ¿Pero por qué razón no programaron a Cáncer Chimaef contra un top, pudiéramos decir, de 185? Quizás ningún top, ningún top 5 de esa división quiso aceptar esa pelea por el peligro que trae ya de por sí. Pelear contra Cáncer Chimaef es un peligro real. Y con tan poco tiempo, tampoco en la regla de su posición, en el ranking, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿qué pasa? Que lo ponen a pelear contra Camaro y lo ponen igual dentro del top, que a mí me pareció otra locura más. ¿Por qué lo ponen dentro del top de las 185 libras, top 10? ¿Ok? Porque creo que lo pusieron top 8, rankeado, que es una locura, sin pelear contra ningún 185, peleando con un tipo de 170. A mí, a mí esa parte no me disgusta mucho, porque con toda la gente... A mí sí. A mí no me disgusta, porque yo creo, lo veo un poco justificado, deportivamente hablando, por supuesto, no está justificado, pero lo veo un poco justificado por el hecho del marketing que hace la UFC. Y lo que quiera con Cáncer Chimaef, que al final es un diamante en bruto. Es un diamante en bruto que, que por diferentes razones, no ha tenido la oportunidad de tener muchas peleas consecutivas. A principios de su carrera, dentro de la compañía, sí. Esta locura que peleó cuatro veces por año, que peleó tres veces o dos veces consecutivas, una semana y luego, dos semanas después, volvió a pelear. Pero actualmente, con todos los problemas que obtuvo del cambio de nacionalidad y toda esta historia, pues, vemos un Cáncer Chimaef peleando una vez por año. Entonces, la UFC lo que quiere tener es un Cáncer Chimaef peleando todo el tiempo. Y claro, cuando tú vas a programar una pelea de Cáncer Chimaef en 185 libras, no se ve igual a decir Cáncer Chimaef se va a enfrentar contra el número 5, a decir Cáncer Chimaef el número 8 rankeado se va a enfrentar contra el número tal rankeado de la división. Pero, claro, de ahí... Por eso digo, a mí no me disgusta mucho. Yo creo que por tema de marketing, la UFC le dio un empujoncito ahí. Sabemos que la UFC hace esto con varios peleados. Pero es que la UFC a Cáncer Chimaef le ha dado varios empujoncitos, quitando, por supuesto, eso que hizo contra... Después de lo de Nate Diaz, sabes que hubo ahí como un roce bastante fuerte con la UFC y quizás lo castigaron un poco. Pero es que la UFC siempre ha intentado darle estos empujoncitos a Cáncer Chimaef y desde mi punto de vista no los ha aprovechado del todo, ¿ok? Desde mi punto de vista. Ahora bien, retomando eso, si la UFC, como bien lo hemos dicho en múltiples videos, quiere ser un deporte que se quiere mostrar con cierto prestigio, con cierta credibilidad, creo que poner a Cáncer Chimaef resta un poco, por lo menos en la división de las 185 libras, resta un poco de credibilidad, aumenta evidentemente el margen de marketing, esto es real. Sin embargo, por otro lado, les resta un poco de credibilidad desde mi punto de vista. A mí me hubiese gustado personalmente, por lo deportivamente hablando, que Cáncer Chimaef no hubiese estado dentro del top 10. Siquierre lo pongo dentro de un top 15. Para dejarlo bien, lo dejo dentro de un top 15, pero no un top 8 desplazando a otros peleadores que están activos en las 185. A mí esa parte no me parece una locura. No me parece una locura. Lo que sí me parece una locura es darle una oportunidad de titular ahora. Ahora sí creo firmemente que debería tener una pelea contra un 185 libras. Y me vienen varios nombres a la cabeza, pero yo creo que el nombre que... Yo creo que aquí, él está un poco tratando, como siempre lo he dicho, él está tratando de ser noticia. Tratando de que se hable de él. Porque yo realmente no creo que él le den una oportunidad de titular. Y más, esto me da más que pensar porque salió ahora Israel Adesaña diciendo que va a pelear ahora en el 2024. Que él pensaba que era cantidad, pero que no. Que él ahora quiere tener, en vez de cantidad de peleas, quiere tener calidad de pelea. O sea, hacer peleas grandes. O por lo menos eso fue lo que yo entendí. Y eso fue lo que yo logré interpretar de las palabras de Israel Adesaña. Entonces, ¿qué pasa? Si Israel Adesaña viene a pelear ahora, en este 2024, ¿qué vas a hacer con Israel Adesaña? ¿Le vas a dar una oportunidad de titular directamente a Israel Adesaña? ¿O vas a poner un Kansas Chimaev contra Israel Adesaña? ¿O vas a poner a Kansas Chimaev por encima de Israel Adesaña en cuanto a una pelea titular? Aquí está mi duda. Esto es lo que yo... Lo que me deja a mí mucho que pensar. Y por lo que creo que Kansas Chimaev simplemente está tratando de ser noticia. Kansas Chimaev simplemente está tratando de mantenerse vigente en las redes sociales para que se hable de él. Porque al final del día, está peleando solamente una vez por año. Claro. Yo consideraría una pelea contra Israel Adesaña. Me refiero a Kansas Chimaev contra Israel Adesaña. Consideraría que eso sería una buena pelea, no solamente en cuanto a marketing, sino para reforzar realmente la figura de uno de los dos, cualquiera que sea. Si es Israel Adesaña, que él gane, retome su senda de la victoria otra vez y lo manden a pelear por el título, que sería otra locura más desde mi punto de vista. Evidentemente, la UFC siempre ha querido tener, desde que Israel Adesaña se convirtió en campeón, lo ha querido tener como campeón y defendiendo como campeón. Lo que pasó contra Alex Pérez en su momento fue como un choque, pero que él regresara de la forma en que regresó fue sumamente genial para la UFC. Le vino como anillo al dedo. Porque Israel Adesaña, a pesar que estanque la división de las 185 libras, al ser un campeón sumamente dominante, sigue siendo un tipo que vende un montón de pagos por evento. Entonces, que pelee con Cáncer Chivaev. Sí, sí, sí. Dime, dime, dime. Lo que pasa con Israel Adesaña es que él estancaba la división porque no tenía rivales. Está claro. Porque aplastó a todos los rivales. Está claro. Ahora estamos en otro momento de la división de 185 libras. Ahí es donde quiero. Tener nuevamente a un Israel Adesaña como campeón sería lo ideal. Porque Israel Adesaña ahora mismo sí tiene rivales. Y sí, hay muchos nombres fuertes. Charabuller no está rankeado, pero viene por ahí. Aliskerov viene por ahí también. Y hasta Cáncer Chimaev, Tadrigo Duplessis, es carne fresca. Bob Nicol pelea en 185 libras. También viene por ahí. Entonces, ya hay rivales para Israel Adesaña. Ya hay rivales atractivos. Ya se pueden hacer grandes peleas por el cinturón. Que era lo que estaba sucediendo hace dos años atrás antes que llegara Alex Pereira. Antes que Alex Pereira tuviera esa primera pelea titular en 185 libras contra Israel Adesaña. Que lo que estábamos viendo era un Israel Adesaña muy tranquilo en sus peleas titulares. No lo presionaban de la manera que deberían presionar. No eran peleas tan grandes. Eran tipos que más bien le tenían demasiado respeto desde mi punto de vista dentro del octácono a Israel Adesaña. Y esto es lo que sucede. Ahora mismo, Israel Adesaña sí tiene nombres, sí tiene rivales, tiene sangre nueva que viene subiendo. Pero claro, yo no creo que Israel Adesaña vaya a volver a ser el campeón activo que vimos antes. Ya mismo nos está dando un anuncio de lo que va a hacer. Ya mismo nos está diciendo es calidad, no cantidad. Entonces, yo creo, yo creo sinceramente que una pelea de calidad para Israel Adesaña sería esta de Cáncer Chimaez. Como tú dices, hay un montón de sangre nueva dentro de la 185 que pueden generar muchísimo espectáculo porque son peleadores que de una forma u otra ya están marcando la división o ya están llamando muchísimo la atención dentro de lo que es el espectáculo, dentro de lo que es la afición general de la UFC. Por lo tanto, una pelea de Cáncer Chimaez contra Israel Adesaña creo que sería una pelea buena en cuanto a ventas y en cuanto a reafirmar uno de los dos nombres. Porque si Cáncer Chimaez le logra ganar un tipo como Israel Adesaña, a pesar de que Israel Adesaña actualmente no sea el campeón, que la UFC, repito, era lo que quería, la UFC quería que Israel Adesaña volviera a pelear por el cinturón contra Sean Strayland para de una forma u otra intentar que él siga con su cinturón porque vende mucho más que Sean Strayland. Sean Strayland, ojo, se ha vuelto un tipo maestring en los últimos tiempos después de esa victoria, pero no llega a ser lo mismo que Israel Adesaña. Entonces que Cáncer Chimaez, claro, se enfrenta a Israel Adesaña, es como una apuesta doble por parte de la UFC en la cual la compañía va a salir ganando sí o sí cualquiera de los dos que gane, es un pago por evento grandísimo y va a seguir hacia arriba, evidentemente. Si eso es una pelea, ya está peleando. Pero hay tres rumores, ya. Exacto. Hace mucho tiempo igual Cáncer Chimaez estuvo diciendo igual que quería pelea no solamente en la 170 contra Kamaru Guzmán en el momento en el cual los dos eran campeones, me refiero a Kamaru Guzmán e Israel Adesaña en sus respectivas divisiones. Cáncer Chimaez dijo que él quería no solamente enfrentarse a Kamaru, vencer a Kamaru en la 170 sino que subir y golpear, como él decía, aplastar, como él dice, a Israel Adesaña. Entonces es una pelea que ya tiene un trasfondo, que ya tiene también un pequeño beef porque Israel Adesaña en su momento también le contestó y que por lo tanto desde mi punto de vista sería una pelea atractiva para ver y que no afectaría directamente lo que son los rankings. Se respetaría lo que son los rankings un poco, un poco ojo porque hay otras personas que se merecen por delante del mismo Cáncer Chimaez pelear por una pelea cerca del título, pero si vas a justificar las cosas, justifícalas de esta forma. Ponga Cáncer contra Israel, entiéndese. Lo que pasa es que dentro del top 5 dentro del top 5 el único que no ha enfrentado a Israel Adesaña es Drikus Duplessis y tiene una pelea titular ahora. Todos los demás Adesaña ya le ha ganado siendo campeón, entonces por ahí yo creo que sí. De hecho, ya estabas hablando de eso en su momento de que se habló Camaru Usman, o sea, Cáncer Chimaez hablando de que quería enfrentar a Camaru y a Israel Adesaña en dos divisiones diferentes, pero actualmente también hubieron rumores y especulaciones de que la pelea entre Cáncer Chimaez e Israel Adesaña pudiera estar sucediendo en el UFC 300, que también también por ahí hay rumores de que Alex Pereira está dando vueltas para enfrentar a la Israel Adesaña. Es que hay muchos rumores también en torno a esta cartelera, los rumores no van a terminar nunca con esta cartelera, porque es una cartelera muy grande y todavía se está esperando grandes cosas que no hemos tenido. Desgraciadamente aún no tenemos grandes nombres para esta cartelera o no tenemos la suficientemente cantidad de nombres grandes para esta cartelera, porque se supone que sea la mejor cartelera del año. Pero, en resumen y para no desviarnos mucho, el hecho es que Cáncer Chimaez yo creo que ambos estamos de acuerdo y creo que muchas personas estarían de acuerdo también en esto que estamos hablando y es que Cáncer Chimaez realmente no merece una oportunidad titular en estos momentos. Ya si nos vamos a largo plazo, bueno, tienes que ganarle a un 185, tienes que ganarle a uno que esté bien pegado al top y tienen que moverse otras peleas para entonces, para entonces quizás darle una oportunidad titular a Cáncer Chimaez, pero para mí lo ideal sería que Cáncer Chimaez tenga menos una pelea más, mínimo, mínimo, ya no estoy diciendo que sí o sino mínimo una pelea más y tiene que ser contra un top 5 y yo creo que el tipo para esto era Pablo Costa, creo que el tipo para esto era Pablo Costa, ¿por qué? porque ya ellos habían programado una pelea, ya ellos iban a pelear en su momento, ambos se prepararon para enfrentarse entre ellos y la pelea al final se termina cayendo, bueno, una lástima, no pudimos ver una de las mejores peleas del año pasado posiblemente hubiera sido, pero este año tienes todo el tiempo del mundo para prepararla, prepara esa pelea, es el momento de preparar esa pelea, ¿qué pasa? programan Robert Guita que contra Pablo Costa y todos se quedan en limbo, igual aún así te digo, en la división también que pueden enfrentar, que Kansas Chimaev se puede enfrentar, mismo Kanoniel está por ahí, que es un nombre que es bastante atractivo también y claro, es un choque de estilo, es striker contra luchador, bueno, no pasa nada, pero que se enfrenten, que Kansas Chimaev se enfrente a un tipo de las dimensiones que tienen los 185 libras, claro, pero Kanoniel, ahí lo que pasa con Kanoniel es el nombre en sí de, o sea, cuánto tú puedes generar en una pelea con Kanoniel, es muy poco, Kanoniel se ganó sí o sí su oportunidad titular, pero aún así está rankeado, está en el top 5, está claro, está claro, para justificar, evidentemente, para justificar, mínimo justifica, claro, vale, aunque no tenga ese nombre, aunque no tenga ese nombre, igual sería una pelea atractiva porque es Kansas Chimaev quien va a pelear y si pelea Kansas Chimaev lo vamos a ir a ver, entonces no importa si es Kanoniel o si es quien sea, al final el atractivo en esa pelea sería quién, Kansas Chimaev, no Kanoniel, entonces yo creo que por eso, igual justificaría un poco el hecho de que le dieran una pelea titular a Kansas Chimaev y no ahora que no tiene ningún tipo de sentido darle una oportunidad titular a Kansas Chimaev siendo el número 8 del ranking, ya de por sí las alarmas saltaron cuando pelea Israel la desaña contra Sean Strayland siendo Sean Strayland el número 5 de la división, tú imagínate cómo se pondría a los fanáticos y la cantidad de comentarios negativos que generaría el hecho de que el número 8 del ranking, ya sea Kansas Chimaev, sea quien sea, enfrente al campeón de la división, mira cuántos puestos se está saltando por encima, es una locura total y absoluto. Está claro, por eso yo digo que él necesita una pelea, es lo que estamos diciendo, estamos de acuerdo que necesita una pelea anterior, sea contra quien sea, por lo menos una pelea de justificación para que él diga que le gané un top 5 de la división o lo más pegado al top 5, entonces ya merezco mi pelea titular, sin embargo, hay que ver el nombre que depende de qué la UFC quiera vendernos, evidentemente que quiera hacer con su carrera, pero realmente hay muchas cosas que están sucediendo alrededor también de Israel pero la pelea que me gustaría ver en caso de justificar entre comillas el que Cáncer Chimá pelea por el título sería genial que fuera un trinagera de Sáñez, que le gana o no, no lo sé, esto ya es tema para otro video pero sería sumamente interesante, sea el nombre que desea pero el que más llama la atención en cuanto a ser un gran evento y justificar realmente el hype que todo el mundo tenía con Cáncer Chimá desde su momento y que actualmente todavía hay muchísimas personas que continúan teniendo ese mismo hype, vamos a ver si es justificado o no. Exacto, exacto, no estoy totalmente de acuerdo necesita mínimo una pelea más yo no lo veo peleando sinceramente no lo veo siendo mejor dicho no lo veo siendo el próximo en una oportunidad titular pase lo que pase entre Sean Strelan y Drico Duplessis pero bueno al final del día la UFC es la que tiene la última palabra y vamos a ver vamos a ver qué es lo que sucede yo creo que muchas de estas preguntas se las van a hacer a Dana White en la conferencia de prensa del UFC 297 y creo que aquí vamos a tener algunas respuestas y por supuesto nosotros lo vamos a traer por aquí y lo vamos a estar debatiendo déjenos ustedes saber señores qué piensan en los comentarios respecto a esto de Casa Chimás pidiendo una próxima oportunidad titular déjenos ustedes saber lo que piensan que lo vamos a estar leyendo y nosotros lo vamos a dejar por aquí nos vemos en un próximo video